Parece que había ya antecedentes. Acabo de platicar con los coordinadores de SEC y me dice el del matutino que ciertamente con el prefecto de tercer grado había una queja formal, que no la turnaron a la dirección. Pues tenían un registro, pero como nunca me lo turnaron, hasta ahora que yo les pedí que investigaran, pues ya sale que sí había una queja formal. Se le retiró del servicio hasta que se deline la responsabilidad. O sea, ya no les va a dar clase a las niñas a partir de mañana.